Colin llegó a las costas de Argelia en 1931 Favoso por la corrupción y la delincuencia, el norte de África era perfecto para un hombre que quería esconderse Cuando tenía 43 años, Colin McKenzie compró su primera botella Y emprendió un camino por el que continuaría durante 5 años Podría haber terminado sus días en una cárcel o en un hospital magrebí de no producirse un acontecimiento En 1936 el ejército del Marruecos español se amotina contra el gobierno republicano Aquella revuelta iría extendiéndose hasta convertirse en lo que hoy conocemos como la guerra civil española Los equipos de reporteros empezaban a llegar Entre ellos estaba Colin McKenzie, decidido a recuperar su autoestima Colin no era el único neozelandés en España Una joven enfermera de Oakland llamada Hannah Simpson también estaba allí con la Cruz Roja Colin llegó con una pequeña herida de metralla Solo necesitaba unos puntos de sutura, pero se quedó allí Y yo me quedé mirándolo Lo cuidé, había algo especial en él Hablábamos de Nueva Zelanda Hacía mucho tiempo que había salido de allí y empezó a contarme todo Toda su vida Estábamos siempre juntos Me doblaba la edad Pero a mí no me importaba Acababa de encontrar a alguien que me comprendía perfectamente Como yo lo comprendía él No había mucho tiempo para el viaje de novios Colin partía el día siguiente para el frente Es una pena, pero su pista se pierde a finales de 1937 Solo tenemos la última fotografía de Colin McKenzie con las tropas Le hemos llamado a las bibliotecas Museos de cine, centros de consulta de todo el mundo Y su nombre no aparece por ninguna parte Es como si lo hubiesen borrado en la faz de la sierra La ciudad perdida de Colin McKenzie